La Habana volverá a convertirse en una gran plaza teatral cuando este 23 de octubre se abran las puertas de la edición 19 del Festival Internacional de Teatro de La Habana. La más importante cita del teatro cubano se extenderá hasta el venidero día 31 y medios de comunicación como la televisión serán el principal escenario del evento que acoge una gran diversidad de propuestas internacionales y del patio. La venidera edición de la fiesta teatral rememorará la obra y el legado de la actriz y directora Berta Martínez en la escena nacional, por lo que diversos investigadores y estudiosos de su obra participarán en un panel que homenajeará su 90 aniversario. Berta va a estar presente en este panel en el cual intervienen Roberto Gacio, crítico y actor, Miriam Learra, una de las actrices fundamentales de la compañía Teatro Estudio, Juver de Blanc y Fabricio Hernández, quien es uno de los más jóvenes discípulos que ella dejó. Y los tres recuperan la manera tan intensa en la cual Berta buscaba una metáfora, la ponía en escena, eludía cualquier tipo de aderezo y sobre todo trataba de dejar en el espectador una visión dialéctica de aquello que ella quería poner en el escenario a través de la conjunción de un buen texto, buenos actores y un trabajo de luz que particularmente en sus espectáculos era muy destacado y muy significativo. Así que esta va a ser una oportunidad de traerla, de tenerla con nosotros, por eso el panel se llama Contigo Berta Martínez, retomando el título de Contigo Pan y Cebolla, donde ella hizo aquella ala fundora excepcional. Y nuestra voluntad era de pensar en ella, no solo en términos de homenaje, sino como una figura presente y actuante dentro de la escena cubana. Desde este 23 de octubre y hasta el día 31, los amantes del arte de las tablas disfrutarán del amplio programa del Festival Internacional de Teatro de La Habana, que a través de la televisión y medios digitales llegará a cada rincón de nuestra geografía. Daniel González Cabello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.